Cuando tú le preguntas al chavoreño cuál es el problema más grande que tiene el país, te habla del tema de inseguridad. Pero cuando le preguntas cuál es tu problema, es el tema económico. Y las dos cosas están directamente ligadas. Yo hablo siempre del triángulo de esperanza, que conecta el tema de trabajo para todos con el tema de educación, con el tema de salud, con el tema de seguridad. Las cuatro cosas están conectadas. ¡Qué bruto por calicero!